¡Soré, soré! ¡Soré! 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 ¡Oh no! ¡Panjo! ¡Rocos! ¡Rocosan! ¡Poyó! ¡Putrón! ¡Eh! ¡Qué! ¡Oh! ¡Gracias por ver! 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 ¡Faín! 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 ¡Adiós! ¡Inergélo fue ya! ¡Inergélo fue ya! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que hay? ¿Lo que se lo que se llama? ¿Se llama? Oh, es... ¿Cómo es lo que es lo que sea? ¿Pu? ¿Qué es lo que me dejo, no me lo tengo en el barrio? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo que me dejo, cómo lo que me dejo? Eh, 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 eh. ¿Qué es lo que me dejo, ¿pu? Sebran los que lo que no me dejo, ¿y dejo. ¿Qué? ¿Tiba que no te dejo, te dejo, dejo, dejo con el moño? ici se dice que pade wo ¿qué haces? ¿de verdad que rota y rota lose, rote y pantan de verdad no se lo dijo Yo, yo, yo te asesino pinter, ¿sabes? me gusta lo es rio y es si trabajando se active ha es qué y qué bien di el yo y y ¡Suscríbete! como querendo, sepanjang la elabuini, ¿no? ¿estas todo elabuete? ¿é? ¿o Yes? ¿e no? ¿sabrán? ¿cabrán, aquaya aquí, ¿no? en la boca ya, ¿no? ¿y tú? ¿no ¿no? ¿no lo sabamo. ¿no? ¿sabrán ya? ¿no? 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 me gusta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tengan que se me wak, ya no! ¡Tengan que no! ¡Soy en la hora, ¿no lo pate? ¡Tengan que no! ¡Soy en la pan de galang! ¡Eh, eh! ¡Benggak mata izin! ¡Benggak mata izin! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no Garingan si te, garingan si, garingan si. Nadek. Nah nadek de que aunque. Là ngono loh. Ayu monggasit, monggasit. Bob, Bob, Bob. No monggas ni ki, no monggas ni maga. Monggas ni maga. y y noch tiempo mas incluso Ya bien, no, no No, 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 no Si chile, no, 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 bol Si chile, no, no Ayoh, no, ¿sabes que vogane? Si chile lo hará a mabandaja Oh, no, malas ibo que voluminara cantando y 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!